Y el Estado es una organización criminal, o sea, digamos, es la máquina de la coacción, es la máquina de la represión. Ahí necesito que me respondas esto. ¿Vos odiás el Estado? ¿Tenés algo contra el Estado? Sí, obvio, claro, el Estado es nuestro enemigo. Pero pensá esa respuesta, Javier. No, no, no. Pero pensála, porque el Estado... A ver, es algo que pienso hace más de 10 años. Está bien, pero Javi, escuchá. El Estado puede ser tu enemigo, pero no puede ser todo el Estado tu enemigo. No, el Estado es el enemigo. Pero no todo. El Estado es una organización criminal, violenta, que se financia con una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Sí, el Estado es el enemigo. El peor día de Javier Milei, ayer, cuando yo me iba de acá, vi que había un séquito, de culatas, en un estudio, donde estaba esperando Fantino, ningún público vivándolo, ¿eh? No había ni una sola persona, sino culatas cuidándolo. Y dije, bueno, va a hablar con Fantino, el rey va con su lacayo a decir cosas que a lo mejor pueden ser interesantes. Tres horas tuvo. ¿Se acuerdan cuando Cristina hablaba mucho y decía, ay, Cristina, una hora, habla mucho? Bueno, tres horas. No tenía que haberse levantado Milei Ailey, ayer de la cama. Porque la repercusión, no por esto, sino por muchas cosas más que tuvo, fue totalmente negativa, inclusive para los que votaron a Milei. Y le explico por qué. El Estado somos todos, por definición. En las democracias hay un Estado donde tenemos que estar incluidos todos. Y puede ser un Estado más intervencionista, menos intervencionista, pero el Estado está. El Estado está. Todos los países del mundo, sin excepción, tienen un Estado. En este caso, Javier Milei habla de que es una organización criminal. Es decir, que él es el jefe de una organización criminal. A confesión de parte, relevo de prueba. Y claro, está actuando criminalmente. Desde un Estado que no quiere, pero que lo usa. Porque el protocolo para reprimir a la gente que va a quejarse de lo que hace su gobierno. ¿Quién lo hace? El Estado de Milei. ¿Quién libera las prepagas para que usted pague una fortuna? El Estado de Milei. Y puedo seguir un rato más. Pero cuando él habla del Estado, ya todo lo demás carece de sentido. En un ratito vamos a hablar de los bots, donde teóricamente, yo siguiendo lo que es el bot, que después me van a explicar qué es lo que es, decía que la inflación del primer semana de abril era 0,45. Yo fui al frente a tomar el café y dije, me lo regalan porque tengo guita a mi favor. No, al contrario, aumentó. Todo está aumentando en abril. Todo está aumentando. Está bueno los que vamos a algún negocio. Yo no voy tanto, pero veo que de un día para otro aumentan las cosas. De un día para otro. Un café, un tostado, una gaseosa, lo que uno puede comer. Me imagino los que van a los supermercados o a las farmacias, compran medicamentos o cualquier otra cosa. Milei está loco. ¿Pueden millones de personas seguir a un loco? Que a su vez te quita la comida, te quitan los remedios, te quita el salario, te quita la jubilación. Y lo más grave, te quita la esperanza y te quita la ilusión de una vida mejor. Porque la esperanza que algunos le quieren poner a esta situación económica es vacía de contenido. Es casi religiosa. Lo dice Milei y los números te muestran todo un desastre al mangen de los votos. Y el tipo sigue para adelante. Cada día se van cayendo más los votantes de Milei. Aunque usted se coma el relato, ¿no? ¿Viste la gente? No, no. Cuando los habla en serio y le dice, che, ¿en serio me lo decís? Tengo varios ya confesos, sí, pero no puedo decir nada porque yo lo voté. Y me quejaba del peroní. El otro empresario, que tuvo que echar el 30% de sus empleados, le dijo a otro empresario, che, boludo, esto con Cristina nunca me pasó. Totalmente votante de Milei. Y así hay un montón de historias que nadie se anima a contar. Pero bueno, van 121 días. No pidamos tanto. Otra nota como la de ayer, que lo va a hacer. Y solito se va a decantar. El tipo que eventualmente puede estar en un lugar que no quiere estar, aunque lo haya votado la gente, que es el jefe de Estado. Porque ¿cómo se llama un presidente? Jefe de Estado. Claro, como él todavía no fue a ningún lugar donde dice, está presente el jefe de Estado, por ahí no lo sabe. Después dijo, no sé si lo vamos a escuchar, porque todo fue un desastre. ¿Qué le pasó a Milei ayer? Dijo que Estados Unidos no va a ayudar a recuperar a Malvinas, más o menos. Y que el acto del otro día fue el acto más importante de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Y lo dijo sin ponerse colorado. Después quiso defender a Lynch y en realidad le pegó a Romina Mangel, la periodista que le hizo la nota, respecto del trabajo esclavo, que para que usted entienda, Venegas Lynch es como patrón Costa, vienen de ahí. Y en aquel momento lo que quiso de ser Venegas Lynch es que no, mejor mandémosle al campo, al pibe. Es decir, en aquellos momentos me acuerdo que este muchacho que peleó por el campo, ahora no me acuerdo, que se arregló los dientes después, que fue la 1050, no, la... De Angelis. De Angelis. Un día dijo que en vez de la asignación universal por hijo, mejor por qué no lo mandamos al campo. ¿Se acuerda? Ellos tienen ese sesgo de poder. Bueno, pobre De Angelis que no es el poder en sí mismo, sino es un lacayo del poder a la hora que responde a los grandes dominios del campo y él está ahí, chiquitito, pero tiene ese discurso. Entonces, todo esto que dice Milley lo deja expuesto ante su gente, no ante los que teóricamente sabíamos de antemano. Porque esto mismo que dijo en la apertura lo dijo en campaña. Pero ahora él es el jefe de Estado. porque de haber perdido al poder seguir diciendo que el Estado es lo que es, pero ahora él está al frente del Estado. Tiene que dar políticas de salud, educación, y el Estado está presente. No hay forma de sacar al Estado encima. Si querés sacar al Estado encima, te vas a tener que ir vos también. No hay forma. El Estado siempre está. Cambian los hombres, queda el Estado, las instituciones. Entonces, si quiere vencer al Estado, el Estado, como quede, chiquito, mediano, grande, se lo va a llevar puesto. Entonces, por eso, hay que aclarar todo esto y uno bendice la posibilidad de estar en el destape con mucha gente que abre los ojos, que escucha bien y ve claramente lo que pasa. Es que si hay gente confundida que todavía sigue defendiendo a este señor porque lo votó con experiencia después de verlo en acción, el problema es de ellos. No es nuestro. Nosotros pensamos siempre lo mismo y a la larga las cosas se van a arreglar. Esto o este sinsentido no puede seguir mucho tiempo. No se puede gobernar así un país. Todas las reuniones gobernadoras, todo bien. ¿Cómo los gobernadores aceptan a un tipo que no cree en el Estado que cada provincia es un Estado en sí mismo? O sea, no cree en el Estado nacional y no cree en el Estado de las provincias. ¿Y va a negociar con las provincias? Algún día se sacarán la careta y dirán, no, este no. Y ustedes me dicen, ¿qué pueden hacer? Juicio político si los gobernadores tienen los votos. Los senadores, los diputados, juicio político. La gobernabilidad, la gente que lo votó, mire, nos hacen un favor a todos, ¿eh? Porque cada día que pasa es tarde. Y ahora, mire, una Cámara Federal hoy dictaminó que el DNU es inconstitucional y van los fallos avanzando. Por otro lado, ¿por qué los gobernadores no le dicen, está bien, te aprobamos la ley Combi, pero el DNU no? Ellos no pueden negociar eso. O solo maneja la negociación el presidente de un Estado que no cree que es el presidente. Y además dijo otra cosa, dijo que el 70% de la población lo apoya. Todo bien. Yo lo puedo mirar a mis compañeros que me dicen todavía hay gente que lo apoya. Pero él mismo dice el 70% y dice que es el segundo presidente en el mundo que más apoyo tiene. No está bien. Muchos dicen no es suficiente que no esté bien porque el pueblo puede amar a un loco. Pero ¿sabe qué? Hay un tema que todavía la gente no pudo discernir. Mi ley es o se hace. Porque si es todo mi corazón abierto para que se recupere. Ahora si se hace está engañando a toda la población. Ayer un juez me escribió después de escuchar esto artículo 34 inciso primero del código penal inimputable casillero de insanía estoy hablando de un juez de la nación que no es que representa ningún partido político sino por lo que dijo. Si cualquier ciudadano toma lo que dijo ya sé que la gente está en sus problemas. Sí, pero como el presidente dice que no cree donde está. La rosada es el símbolo del Estado en este momento. Administración nacional es la administración del Estado. Los ministerios son el Estado el jefe de Gamineta es el Estado la Auditoría General de la Nación es el Estado etcétera, etcétera. Él no cree en el Estado y está al frente del Estado. Sacúdanse los que lo votaron no quiere estar ahí. Él quiere otra cosa quiere anarquía tendría que haber llevado por un proceso revolucionario no por un proceso electoral porque las reglas de la democracia no son estas que impone mi ley son las reglas de la democracia que tienen que imponer los gobernadores los intendentes los legisladores y al fin y al cabo todo el pueblo argentino. Igual le digo algo por conocimiento es mucho más difícil hacerse el loco que ser loco.